Deberíamos estigmatizar y prohibir estas armas realmente terribles. Armas que son perfectas para que los terroristas asesinen a personas anónimamente o para que dictaduras asesinen a sus ciudadanos. Estas armas serán increíblemente económicas. Si alguien las llega a producir en masa, se volverán tan imparables como las armas de fuego. Por ejemplo, drones económicos, que se pueden adquirir por unos cientos de euros. Se programa la dirección y la imagen del rostro de una persona. Y el dron vuela hasta la dirección, identifica a la persona mediante un reconocimiento facial, la mata y se destruye a sí mismo. Perfecto para cualquiera que quiera matar a un político o cometer genocidio contra algún grupo étnico. Si este tipo de tecnología, si estos robots de batalla se extienden ampliamente, tendrá un efecto absolutamente destructivo en nuestra sociedad. Por miedo a ser asesinado, nadie se atreverá a criticar o desafiar a nadie. Cualquier ciencia, según cómo se emplee, puede servir para ayudar o dañar a los seres humanos. Los biólogos han logrado prohibir las armas biológicas. Por eso, hoy solo se oye sobre biología en el contexto de los logros médicos. Pero nosotros los físicos hemos fallado. Las armas atómicas siguen en los arsenales. Los investigadores de la inteligencia artificial quieren ser como los biólogos y pasar a la historia como los que mejoraron el mundo.